Música 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 Esto que vemos que es el o hemos visto que es el que abajo es el túnel Ferroviario del tren de carga el tren que llega a los contenedores hacia el puerto Aquí por ejemplo va pasando uno de ellos. Dentro de poco este pasará por el túnel, que se está terminando aquí en el sector de Mediterráneo. Aquí estamos más o menos a 15 minutos o 20 minutos. La distancia hacia el puerto de contenedores que están dejando en el gran puerto de exportación en Gotenburgo. Con то, gracias por ver el video. Al vulgar it's ailbote дивas por el túnel ahí está y 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